La niña de 9 años, Juliana Los Santos, quien tras su desaparición fue dada por muerta, apareció hoy, involucrada en un accidente automovilístico. Que no se suponía que la niña estaba muerta. No se suponía que teníamos al asesino en la cárcel. Él confesó que otras pruebas necesitabas. ¡Te equivocaste, Nadia! ¡Y este puede ser el final de tu carrera! ¿Por qué mentiste? Hace cuatro meses que estoy en la cárcel y ahora te interesa la verdad. ¿A quién enterraron sus padres? ¿Alguna vez viste algún cuerpo? ¿Alguna vez se te ocurrió investigar lo que sucedía entre esas cuatro padres? ¿Siempre estuviste más enfocada en alimentar tu odio que tu resentimiento a ese hombre? Mi esposo estuvo preso tres años. Acusado de vender niñas en la selva de Brasil. Las cosas se nos están escapando de las manos. La policía empezó a sospecharlo. ¿Por qué nunca confiaste en mí, Nadia? Yo te amo. No se te ocurra decirme. Si tú quieres salir de aquí, tienes que decirme la verdad. ¿A quién está protegiendo? La bebé estaba muy débil. Lo sentimos, no pudimos salvarla. ¿Quién es Julián? Aléjate de esta historia. Me siente muy peligrosa. Nuestra hija no murió, Nadia. Nuestra hija es Juliana. ¿Qué pasa? ¡Chelos! Vas a ir a la cárcel. Los dos van a ir a la cárcel. Atención todas las unidades. Arresten a la gente Nadia Núñez. Acaba de cometer un crimen. ¿De qué estás hablando? Voy a recuperar a Julián, Augusto. Voy a averiguar lo que está pasando. ¿Por qué vamos a estar juntos?